Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme de maldinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra, y hoy que quiero reírme, da mis penas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena, un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente.